cartas españolas con Gaby Gaby, ¿Cómo estás Gaby Gaby? Muy bien, contenta, ya saben, feliz de estar aquí como siempre, ¿Sí? Vámonos a la participación. Ya llegó Gaby y ya tenemos participaciones, Gaby dice, Sonia López, ¿Cómo me irá en lo económico? A ver, Sonia, aquí traes algunas malas energías, algún, algo que te fluye mal, por supuesto, este, hay que sacudirnos a esas energías, amiga, te veo una persona que te piensa muchísimo, se siente muy atraído por ti, veo también que tienes triunfos, saldrás adelante de todo lo malo, solamente tienes que ser muy positiva. Ernestina, del veintidós de octubre del setenta y cuatro, ¿Cómo me va a ir económicamente después de que se vaya B? Bueno, aquí las cartas dicen que efectivamente, tú quieres mucho a esa persona, este, definitivo que, que sí te sorprende mucho su partida, te irá bien, te superarás mejoras, aquí te veo un proyecto, algo bueno en cuestiones de dinero, que tienes triunfo total, eres muy trabajadora. Ángeles Díaz de Guadalajara, del veintisiete, del cero siete, del noventa, ¿Cómo mirá en el mes de julio en el amor? Bueno, esta persona definitivamente es de mucha armonía, sí, me gusta su, su, como su vibración, sí, aquí le veo también la comunicación en lo suyo, todo lo que expresa es bonito y ella tendrá triunfo, aquí le veo como un cambio de casa, un cambio de domicilio, mejoras a su casa, por supuesto ella trae algunos sufrimientos, trae algunos pendientes sobre el amor, pero los arreglará poco a poco. Gemma Rosas, del veinticinco de octubre del noventa y ocho, cartas en general, y quiere saber si su novio es infiel. Bueno, aquí las cartas dicen que esta persona es enigmática, por supuesto, que tiene triunfo en el amor, la persona piensa muchísimo en ella y traerá tres días, tres años, tres meses de felicidad, está también por recibir un dinero o le proponen algo, tiene algo en puerta que comprará o recibe dinero, y le veo también sorpresas en cuanto como a un proyecto, algo nuevo que hará que le vibrará muy bien. Fátima, del diecinueve de noviembre del ochenta y siete, ¿cómo mirar en el amor en el mes de julio? Ok, Fátima, aquí las cartas me dicen que tú eres una persona que te gusta viajar, aunque ahorita has tenido algunos problemas, algunos desacuerdos con algunas personas, pero de firmeza a ti te viene viaje, te viene fuera, tú fuera eres feliz y así es como vibras mejor. Aquí te veo una persona que siempre te acompaña y te acompañará siempre. Andrea Iniguez, del diez de junio del noventa y siete, ¿con quién más, con quién tengo más posibilidad de andar, con F o con D? Aquí dice que con F y con D va a ser difícil la relación, por supuesto los dos te quieren, qué barbaridad, triunfas en el amor, también te veo algunos triunfos en cuestión de trabajo, pero también debes de fijarte en las amistades, aquí las amistades me dicen que te envidian. Luna Galván, del nueve de noviembre del ochenta y siete, ¿qué me dicen las cartas en general? Mira Luna, aquí las cartas me dicen que traes un desacuerdo con una persona, algo que no te gusta, algo que hablan de ti y se expresan mal de ti, sin embargo en el amor te irá muy bien, también te veo que naciste para tener familia, tu familia te quiere, qué barbaridad, eres muy querido dentro de la familia, tendrás muchos triunfos, te veo como un cambio de casa, una mejora en tu casa. Megan Duarte, del veintidós de octubre del noventa y nueve, ¿viajará este año? Bueno, las cartas dicen que sí, que sí viajarás, te cuesta trabajo, sin embargo próximamente en tres meses el dinero te ofreirá perfectamente y también a ti te queda viajar, por supuesto a todo el mundo nos queda, pero aquí te veo dinero para hacerlo. César López, ¿qué me dicen las cartas en el trabajo y en el dinero? Mira César, tú eres un regalo de Dios, eres una persona que ha sufrido en cuanto a amores, sin embargo ahorita traes sorpresas, estás de manteles largos en el amor, te veo que arreglas algunos problemas de la familia, aunque hay una persona de tu familia que se ha sentido un poco enfermo, pero sin embargo saldrá adelante, traes la carta del triunfo y naciste para tener a alguien junto a ti. Ángel Ruiz de Tlaquepaque dice la carta en general. Mira Ángel, aquí las cartas me dicen que eres muy trabajador, tu vibración está buenísima, por supuesto, también te veo algunos asuntos de dinero, en el plano económico vas a arreglar algunos asuntos, pero si te pones en positivo los arreglarás perfectamente, trata de no pelear, trata de conciliar, aquí te veo un viaje, pero también te veo algunas envidias por algunas personas, no debes de platicar tus planes. Muy bien Gabi Gabi, tu número telefónico, donde te localizamos para la lectura de cartas. En el 33 11 76 51 17, y recuerden que mi Instagram es Gabi Gabi, pegado cartas punto espanolas, si agréguense para saber todas mis recomendaciones, y recuerden que como piensan, sienten, como sienten vibran y como vibran, atraen.